La ocupación hotelera en Mazatlán se mantuvo entre un 65 y un 70% durante esta Navidad. José Ramón Manguart, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, señaló que a partir de este lunes se espera que empiece a repuntar el número de reservaciones en los hoteles por la llegada de turistas que vienen a pasar el fin de año en el puerto. Se espera que a partir del jueves los hoteles de la ciudad se encuentren al 95% y el viernes ya se encuentren al 100%. Los turistas que actualmente se encuentran visitando el puerto son de México, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Durango y Chihuahua.